Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Vamos a ver este vídeo que me han pedido muchísimo señores Y es de la gran parada militar y desfiles de las fuerzas armadas Así que yo sé que esto pasó hace ya varios días No tuve la oportunidad de estar ahí presente señores Porque tuve varias cosas con el bebé Pero vamos a reaccionar a este vídeo para ver cómo es esta parada militar Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse Y saludo para toda mi gente peruana Vamos allá mi gente y a tu chave Ahí vemos la presidenta de una vez Son vehículos que están en la versión para carga Y como vemos tenemos un mote Zodia Muy bonito Bárbaro Que se utiliza para hacer operaciones de rescate Estos vehículos son Tienen una alta capacidad de poder desarrollar operaciones No solamente operaciones militares sino acciones militares Por ejemplo para el tema de desastre naturales Entonces son vehículos que son sumamente importantes No solamente para las operaciones sino las acciones militares Parece muñequito ¿no? O sea se acuerdan esos muñequitos que te regalaban así para tu jugar De los militares Wow mano increíble Muy bonito se ve señores En caso de ocurran desastre naturales o el fenómeno del niño Cualquier otro tipo de acción Que locura Miren la decoración así con Estos son vehículos de la Fuerza Aérea del Perú Oh Concluyen entonces las unidades de la Marina de Guerra del Perú Y vienen los de la Fuerza Aérea Estos son vehículos de la Fuerza Aérea del Perú Que también tienen similares Son vehículos que también como estamos viendo los utilizan para Hacer operaciones de rescate en caso de accidente Este es el último Señores una cosa que me estoy dando cuenta Perú está bien preparado Pero full Eso está muy bien Otra molla amigos de RPP En el que las Fuerzas Armadas están mostrando sus distintas unidades Es decir como ingresan Como ingresan a distintos escenarios Veíamos justamente los equipos Esos son del ejército peruano Del SAMU Están en conjunto Los de la Marina de Guerra Los de la Fuerza Aérea Y ahora los del ejército Si lo que estamos viendo es la configuración de los distintos vehículos Que tiene la Fuerza Armada Que son utilizados para operaciones de rescate Tienen estos vehículos Tiene la Marina Los tiene la Fuerza Aérea Wow que bonito están esos camioncitos Que lindo señores Tiene nuestro ejército peruano Y son utilizados justamente para Claro también estamos viendo el paso de vehículos de la Policía Nacional Exacto Policía de rescate Las camionetas de color blanco Aquí en la parte posterior están con dos efectivos Este que estamos viendo acá Es del ejército ¿Cierto? Es correcto Es correcto Es un vehículo ¿Vehículo de rescate? Es un vehículo más del ejército Oh Que se utiliza justamente para hacer operaciones En el caso de Sinafer Policía de rescate Qué bonito Están pintadas Estas pequeñas camionetas Están muy bien Está pasando ahora Es un vehículo de riesgo de desastre La Policía Nacional Oh Riesgo de desastre Es un vehículo de camionetas Que se utilizan para también justamente Poder reaccionar ante cualquier accidente que tenga nuestra ciudad Ahí estamos con vehículos de la De la Policía Nacional Así es De la Policía Nacional Rescate en diversos aspectos Y vamos a tener los detalles Desde la Policía Nacional Muchas gracias Al Capitán de Fragata Percy Uceda Medina Vocero de la Marina de Guerra del Perú Para estar con nosotros Hemos visto unas unidades también de rescate De la Policía Nacional Para que ingresen a distintos escenarios Y a distintos terrenos Ha sido un paso rápido en realidad De las unidades de nuestras Fuerzas Armadas Qué bien señores de verdad Está pasando ahora vehículos de la aviación policial Son vehículos del área administrativa Vehículos de rescate del ejército del Perú Este es el estado mayor del agrupamiento motorizado Están en vehículos tipo YIF Vehículos del estado mayor Yo estoy sorprendidísimo De lo bien que se ve Lo bien organizado que está Este Lo bonito como les dije Que se ve esa Esa decoración con la bandera peruana El rojo y el blanco Que para mí son dos colores Impresionantes El color blanco Espectacular El rojo Que ni se diga Muy llamativo Este Creo que el rojo también Lo utilizan las personas Con los guairuros ¿No? Creo que así se le dice Como para protegerte Es como una semillita rojita Con negro creo Pero bueno Espectacular señores De verdad Son vehículos de color negro Especiales para operaciones de De rescate Vehículos también de la Marina De guerra del Perú Wow Son vehículos de Repito Acá lo que estamos viendo Son vehículos Para operaciones de reconocimiento Son vehículos Un TV Utilitarios Y son vehículos ATV Son vehículos Todo terreno Que se utiliza Para hacer operaciones De reconocimiento En el desierto En este caso Esto me está dejando Impresionado Porque esto Que estamos viendo ahorita Parece de película Señores Sacado de una película Increíble Vehículos Cuenta con estos vehículos De la Fuerza Infantería Marina Justamente Que es la encargada De hacer las operaciones De proyección Del mar hacia tierra La proyección Del poder naval Del mar hacia tierra Miren que bonito Y que modernidad Señores El vehículo Increíble Mano Seguidamente Son los vehículos RAN MK3 Son vehículos Israelíes Son vehículos También de reconocimiento Se utilizan Para hacer operaciones De reconocimiento En el desierto También Son los vehículos En el tema De reconocimiento Son los más Modernos Diremos así Son vehículos Israelíes Sí La característica Es que son vehículos De reconocimiento Blindado Los que vemos Ahora pasar Son vehículos Amfibios Bálvaros Señores Miren eso Como Vieron que les dije Hace un ratito Que se veían Súper modernos Y el chico Aquí lo está diciendo O sea Se le nota Señores Qué bien preparado Está Perú No me esperaba Esto señores De verdad Y Lo mejor De todo Es que Son vehículos Modernos Señores Eso es Una locura total Estos son los vehículos Lab 2 Vehículos de fabricación Canadiense Y son vehículos Con capacidad Amfibia Es decir Estos vehículos Nos permiten Proyectar El poder naval Del mar Hacia tierra Lo importante Es que no solamente Sirve Para que la ciudadanía Sepa No solamente sirve Para hacer operaciones Militares Operaciones anfibias Sino que Para situaciones De desastre natural Estos vehículos Han participado Por ejemplo En el tema Donde fue En qué parte De Perú O sea La calle Cómo se llama El lugar Saben Este Porque está muy bonito Eso por ahí Abordados los ríos Estos vehículos Han podido pasar Porque justamente Tienen esas características Que nos permiten Poder llegar Justamente En situaciones En terrenos difíciles Los vehículos Que vemos a continuación Son vehículos MAN Son vehículos Alemanes Son vehículos Porta tropas Con capacidad De transportar A 30 Bárbaro De marina Totalmente equipados Son vehículos Que se utilizan Para todo tipo De operaciones Qué locura Bro Mira eso Mira eso Mira los militares Ahí Peruanos Wow Es una película Señores De verdad que sí Lo importante De estos vehículos Es que En el caso De las operaciones Y acciones militares Nos permiten Transportar Todas las Logística Que es importantísima Para reaccionar Ante una situación De desastre natural Capitán ¿Estas unidades Suelen tener Las mochilas Colgadas O es justamente Para que hoy Puedan observar Todo Los Parte Del Equipamiento Del equipamiento Sí Justamente El tenerlas Colgadas A los costados Es para Un poco Mostrar El equipamiento Con el que cuentan Nuestras unidades Militares En este caso La infantería Marina No es que Para operaciones Militares Necesariamente Se lleve De esa manera Dentro De las Instalaciones De estos vehículos También hay Armamento Especial Sí Sí Claro Ahí Justamente La infantería Marina O la Fuerza Operaciones Especiales Cuentan Con Distinto Tipo De Armamento Señores Este Yo también Estoy Escuchando Lo que El chico Está Narrando Y es Muy Interesante Todo lo que Él está Diciendo Sobre Por ejemplo Lo que Dijo Hace Un ratito Que La chica Le pregunta Si las Mochilas Van Así Todo El Tiempo Y Él Le dice Que No Porque Están Desfilando Entonces Pero Muy Interesante O sea Yo estoy Escuchando También Lo que El Brodel Está Diciendo Bárbaro Bárbaro Ese Traje Está Tipo Película Película Cuántas He mencionado Aquí Película Que Parece Película De esos Militarias Así Cuando Están En La Película Que Wow Increíble Increíble Espectacular Señores Esa Vestimenta Me dejó Loco Y ya lo habíamos Explicado Debido A las altas Temperaturas Debido A que ha subido Bastante La temperatura Mira el humo El humo verde La tribuna de honor Se le ha dado A la presidenta Dina Boluarte Un sombrero Son las 3 De la tarde Con 24 Minutos Mira este vehículo Johan amigo RPP Que despide Un humor Un humor De color Verde Guau Mano Disculpen Este Que voy a decir Esto Pero no es Con motivo De Nada malo Pero Yo veo Los militares Peruanos Y Y parecen Militares Americanos Señores Esa pinta Americana Si Es Increíble Lo adelantado Que está Perú Señores Miren el carrito Con Llevando como Un avioncito Atrás Que chulo Se ve eso Parece de juguete Pero Pero ya ingresan Ya ingresan Las unidades Que bonito No Ahora que la chica Menciona la fuerza aérea Cuando yo era Chamaquito O sea chiquito A mi me preguntaban Que tu quieres ser Cuando seas grande Y yo siempre decía Me gustaría Pertenecer A la fuerza Aérea Señores Pertenezco ahorita A la fuerza aérea Pero de aquí De mi casa Ya tu chave Nosotros para que nos detalle Más de estas unidades Hola como estas En este momento Estamos viendo Un vehículo no tripulado Nosotros tenemos En nuestras Una de nuestras unidades Una Que se encarga Especialmente Para construcción Y monitoreo De cada uno De estos vehículos No tripulados Ahora que Se usan mucho Actualmente Cada uno de ellos Nos ayuda En el reconocimiento Aéreo Hay un vehículo Que está pasando En estos momentos Que tiene En la parte Guau Eso parece Como que si fuese No sé Un avioncito Pero tipo dron Y yo creo Que se usan Si no me equivoco Y disculpen la ignorancia Esto se usa Para monitorear Un montón de cosas Vamos a ver Vamos a ver Trasera Como una especie De remolque Es como Lo que vemos ahora Es un dron Es un vehículo Aéreo no tripulado A ese se refiere Este que está acá Así es Es un vehículo Aéreo no tripulado Que nos sirve Para el reconocimiento Aéreo Lo que yo dije Pero en otras palabras Unidades también Podemos ver Con la fuerza Estamos observando El tipo de unidades En donde transporta Tropa En este momento Va a pasar Por el estrado oficial Estas unidades En las que se usan Para las operaciones Especiales Su fin es poder Adentrar a los miembros Parte de las patrullas Sobre todo en el Braem Se usa en cada uno De estos lugares Y para ellos Es importante Es espectacular El camuflaje El camuflaje Que se tiene Para poder Mimetizarse Con la Con la grecia De la geografía En este caso Pues en nuestra Geografía Amazónica Esto es una locura Lo que estamos viendo Señores Muy impresionante Muy organizado Muy bonito Las unidades que ingresan Que ven en estos momentos Son unidades del ejército Así que nuevamente Le damos la bienvenida Al teniente coronel Carlos Alberto Castro Villa Vocero del ejército Del Perú Bueno señores Este Voy a dejar el video Hasta aquí Para que no sea tan largo Ya vamos por 10 minutos Pero si ustedes quieren La segunda parte De esta reacción Déjamelo ahí En los comentarios Por favor Y te lo voy a agradecer Si de verdad quieres Que yo haga la segunda parte Una opinión sincera Y es que Se ve espectacular Todo señores Creo que si Por algún motivo Pasara algo En Perú Que tengan que salir Todas estas tropas Este ejército peruano Están bien preparados Señores Pero muy bien Espectacular No me imaginé Que fuera tan bonito Y que todos Estos vehículos Que tienen Fueran tan modernos Ahí vemos que tienen Drones Parecidos a avioncitos Para monitorear todo O sea Es increíble Señores Bueno mi gente No te vayas Sin dejar tu like Suscríbete Sígueme por favor A mi cuenta De Facebook Y a mi cuenta De Instagram Que te lo voy a agradecer Muchísimo También si tú quieres Coméntame ahí Dime Cheneco Te estoy empezando A seguir en Facebook Y en Instagram Y con gusto Te respondo Así que nada mi gente Esto es Cheneco Chau